Siete décadas de fundación se celebraron este 19 de agosto en la diócesis de San Isidro del General. Los obispos destacaron estos 70 años. Hoy ha sido un día bastante hermoso para toda la ferigresía diocesana de aquí de San Isidro del General, como también de otros que hemos podido venir de distintos puntos del país a unirnos a esta celebración. Muchos sentimientos, muchas intenciones, pero sobre todo ese espíritu de oración y de comunión y pidiendo al Señor a través del Santo Patrono San Isidro que siga siendo esta hermosa diócesis, esta hermana iglesia particular, un territorio muy fecundo a nivel pastoral. Dentro de ellos la cercanía, los orígenes también de la construcción de la carretera interamericana, pues esto hace también la migración de personas de la provincia de Cartago a esta parte sur del país, del territorio de San José y de Punta Arenas también. Pues claro, siempre de la diócesis de San Isidro ha habido una especial participación. Ahora recientemente con las festividades del 2 de agosto, pues cuantos peregrinos y romeros venidos de distintos puntos del sur, ¿verdad? Entonces creo que, bueno, uno se siente pues también muy halagado por ese compartir y a la vez pues correspondiendo un poquito pues a estas iniciativas que desde aquí se gestan y se promocionan. Es un acontecimiento bien importante, ¿no? El caminar de una iglesia particular. Para mí es significativo porque una parte de esta diócesis se desmembró de la diócesis de Alajuela, ¿verdad? La mayor parte de San José, pero una parte también de la diócesis de Alajuela, acompañando aquí al obispo Juan Miguel y sobre todo al pueblo de Dios, ¿no? Caminar como diócesis tiene una identificación especial, ¿verdad? La diócesis de Alajuela indica que hay una madurez en la fe, en este pueblo de Dios y que tiene como empieza a forjar como una identidad propia, ¿no? 70 años ya superó los 50 y caminan hacia el centenario que nosotros ya en Alajuela hemos llegado, gracias a Dios. El obispo emérito Guillermo Loría recordó como bajo su mandato la diócesis llegó a los 50 años y ahora 20 después estuvo en esta celebración. Que es un sentimiento de alegría y de gratitud a Dios en primer lugar y luego también a todas las personas que integran la diócesis de San Isidro el General, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, y la diócesis de San Isidro el General se ha caracterizado sobre todo por la participación de los laicos. Si estudiamos un poco la historia de la diócesis, indudablemente que nos vamos a dar cuenta de que la fe cristiana, católica de la diócesis, en gran parte se debe a la labor de la evangelización de los laicos. A través de estos 70 años. A mí me correspondió precisamente en el tiempo que estuve sirviendo aquí a la diócesis celebrar los 50 años. Y ahora pues Dios me ha permitido también participar y acompañar a Monseñor Juan Miguel en este acontecimiento. De manera que le doy gracias a Dios y le pido para que el Señor siga bendiciendo a la diócesis, a las familias, a todos los que trabajan y colaboran, y a todos los habitantes que forman parte de esta gran diócesis de San Isidro el General. Desde la zona de los santos, el sacerdote William Rodríguez, fue claro que el camino recorrido se debe en gran parte a los laicos que hacen grande esta diócesis. Una iglesia que camina ya tanto tiempo, es una bendición de Dios especialmente, sobre todo por el camino recorrido por los laicos especialmente. A veces le damos un poco de énfasis a la presencia de los obispos y todo eso. Lógicamente la cabeza tiene mucho que ver con cómo marcha la diócesis, pero los que hacen la diócesis son los laicos especialmente. Ese ejército de agentes de pastoral que hemos tenido a lo largo de la historia, como los delegados de la palabra, por ejemplo, que ya prácticamente es una generación que ya se extinguió en la diócesis. Fueron hombres y mujeres que cuando éramos un clero pequeño, mucho menos de la mitad de lo que somos ahora, eran los que llevaban adelante la tarea pastoral en las comunidades, inclusive las celebraciones litúrgicas. Y yo creo que sí, es un momento de agradecer a Dios y por supuesto, de la presencia de los pastores, también sacerdotes, obispos especialmente, pero es Dios el que ha llevado adelante la obra. El alcalde generaleño resaltó el trabajo de la diócesis en defensa de la familia y el plano social. A todas las personas, a todos los feligreses, a todos los sacerdotes, por ese trabajo que hacen constantemente, principalmente en lo que es el resguardo de los valores de toda esa área social que es fundamental de la parte de la familia, de los jóvenes, de los niños, porque son muchos los sectores en los que se trabajan, ¿verdad? Entonces se puede ver un resultado muy grande, ¿verdad? Y que esa constancia, donde hoy se marcan estos 70 años, sin duda alguna, ha hecho grande la zona. Nosotros acá, como Cantón de Pérez de León, por supuesto que nos ha hecho muy grande y principalmente por eso, porque hay mucho enfoque a la área social, que eso sí es una de las áreas que me interesa mucho a mí como alcalde y por supuesto que estoy en toda la anuencia para trabajar de la mano con la Iglesia Católica, de la mano con las diferentes iglesias, para poder seguir construyendo la familia, para poder seguir fortaleciendo la sociedad, para que todos tengamos un mejor futuro y mejores esperanzas, así cada una de sus personas de acuerdo a sus ideales y de acuerdo también a las metas que cada quien se propone. Tras llegar a los 70 años, la diócesis de San Isidro del General tiene retos importantes. No hay duda que son muchos cambios en el campo social, pensamientos también de todo tipo, donde tenemos que estar muy convencidos y defender la fe con mucha fuerza, con mucha valentía. Hoy más que nunca se necesita un evangelizador convencido para estar dispuesto a defender esos valores morales, espirituales, humanos de los cuales nos habla el Señor en el Evangelio. 70 años celebró nuestra diócesis.